¡Ay, pero me queda lindo! Tiene que exigir un escuario para que te pongas más cortito y un poquito más acumulado. ¡Más al cuerpo! ¡Más al cuerpo y más cortito! ¡Mira la bolsa! ¡No, pero está lindo! ¡No, no! ¡Mira que te está haciendo... ¡Oh, no! ¡Renobando! ¡Ve, se lo enviaron! ¡Se está poniendo a punto de la lugar! ¡Ve como a medida que te picaban las labias! ¡Cham, vos quedés ahí por donde digo yo en Puerto Madero, yo quería hacer crossfit conmigo! ¿Qué es hacer qué? ¡Crossfit! ¿Qué es eso? Chicas, eso es el entrenamiento furor en Estados Unidos en la Argentina. No, no tengo la menor idea, porque me la señora que está en su casa, yo digo, crossfit no tengo la menor idea. Le dicen el entrenamiento militar, porque es todo con fuerza de tu propio cuerpo. Tenés que levantar cubiertas, con pelotas con fe. ¿Cubiertas de auto? ¡Ay, qué cansante! ¡Vamos! Con un martillo darle la cubierta. ¿Sabes cómo te quedás aniquilada? Clases de 5, 10 y 15 minutos. ¿No te sabes que en industrial por esas cosas no me van a poder pegar una cosa? ¡No, pero... No, de verdad, yo no me llevo bien con todo el martillo. ¿En Puerto Madero no hace? No, 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 no. Ahí en San Telmo, Crossfit Rec se llama el lugar. Crossfit Rec. ¿Y eso te deja turgente la nalga? Pero te deja dura como una piedra. Y no reíble mucho. Yo ahora me vine muy tapada, pero si no estoy... ¿Eso es lo que hacés en la página, por ejemplo, que lo subís? Sí, todo subo. Cuando hago crossfit, cuando me fui a hacer el tatuaje este, cuando la yo... ¿Qué tal te va a hacer?